Los días de furia de Cintia Fernández. Desde que la bailarina oficializó su relación con Roberto Castillo, comenzó una guerra inusitada con la ex mujer del abogado, Daniela Vera Fontana. Este fin de semana se desmadró la situación luego que la bailarina confesara en sus redes sociales que el año que viene va a comenzar a estudiar Derecho para convertirse en abogada. Es por esto que la ex mujer del abogado subió un posteo muy irónico contra Cintia. Las autopreguntas vienen pisando fuerte. ¿Qué pasa con la influencer que está nerviosa que quizás seamos compañeras de estudio? Ah, claro, yo ya tengo mi profesión, arquitecta. Eso le pesa. Tranqui, es muy bueno que a tu edad te dignes a estudiar una carrera universitaria. Ejemplo para tus hijas. La ex angelita recogió el guante y disparó. Ahí le contesto por única y última vez a la señora universitaria porque la falta de respeto hacia mí y hacia mis hijas tiene un límite. Después, la bailarina comenzó un fuerte descargo a través de videos en sus redes. En el primero, desliza adjetivos como patético sin nombrar a Daniela Vera Fontana. Y hoy se volvió a meter conmigo como mamá, como mujer y todo tiene un límite. Y por eso voy a contestar y va a ser la única y última vez que lo haga. ¿Quieres rebajar a una persona porque no tengo un título universitario? Realmente da asco. Es patético. Es una fotografía de la persona que lo está diciendo. Luego explica el motivo del por qué no pudo estudiar y lo que significa ser mamá. En mi caso tuve una realidad económica muy difícil y no lo pude hacer. Hice un año, tuve que dejar, tuve que ir a laburar, tuve que priorizar muchísimas cosas. La vida me pegó duro. Después fui mamá y me pegó más duro todavía. Por supuesto que no podía ser dieta. Y no era solo por tener hijos. Es porque tuve que sacar a flote de una casa sola. Sola, solita. Y eso que la verdad me da mucho orgullo. Creo que un título, no sé si me daría ese orgullo de lo que conseguí como mamá, de lo que conseguí como mujer. Porque con mi laburo, porque soy una máquina de laburar hace años, pude darles de comer a mis hijas, de mantenerlas, de sacar a flote de una casa. Después de haber pasado muchísimas cosas, durísimas, después de sufrir mucho. Pero siguió acordándose de la ex de Castillo y la acusó de ir a pedir que la mantengan a la televisión. ¿Vos qué hiciste con tu título? Porque lo más cómico de todo es que querés ir por otro título o por un segundo título, pero con el primero que hiciste. Contame qué hiciste. ¿Cuáles fueron tus logros? Si con el primer título no trabajás, querés o te dignás o osás de reírte de mí por no tener un título universitario cuando teniéndolo, ¿qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste con tu título arquitecta? ¿Hacer tres canjes pedorros con billutería, con una torta? ¿Eso te dio el título? Mirá, estamos en igualdad de condiciones. Con un título que lograste sentarte en los canales de televisión, porque yo me senté en los canales de televisión, a reclamar un 50% que le correspondía derechos a mis hijas. ¿Vos qué te sentaste? ¿A reclamar que te mantengan? ¿Qué haces vos? ¿Qué aportas vos? ¿Vos con ese título a tu casa, a la vida de tus hijos? ¿Qué aportas? Contame. Quiero saber. ¿Vos con ese título rogás que te contraten del cantando, bailando o todo por un sueño? Y terminó su posteo siendo muy sarcástica con Daniela Vera Fontana, pero omitiendo nombrarla. Siquiera su novia quiere que sea su mujer. Y eso no se consigue con ningún título. Entonces, mirá si soy un ejemplo y mirá si soy un orgullo para la gente que me rodea y me ama. Creo que es un pésimo mensaje que dejas a la sociedad, un pésimo mensaje burlarse de alguien. Es pésimo y patético todo. Ojalá que el título te dé trabajo. No te vendría mal trabajar. Ojalá que el título te dé el respeto de todos los que necesitas. Cabe recordar que la semana pasada tuvo un encontronazo con Poche Gossipeame también en las redes. En una de las imágenes compartidas por Gossipeame podía verse a la mediática alejada a algunos metros del abogado, con lentes de sol, intentando ocultar su rostro y con el siguiente texto. Cintia y Castillo esperando volver a Buenos Aires con el vuelo demorado y hablando cada uno por su lado por teléfono. Me cuentan que los vieron y que habrían estado a cara de perro y ni se hablarían. Esperando para embarcar, habrían esperado hasta el final y ella todo el tiempo con anteojos. Y la bailarina salió con los tapones de punta contra la influencer. ¡Ja, ja! ¡Qué piba que tiene un odio! Me causa gracia que sea informante con una imagen así. ¿Sabés qué estaba haciendo, Genia? Yo, grabando la voz en off de un video porque no puedo hacerlo adentro de un aeropuerto porque me sale el audio sucio. Y mi novio y futuro marido estaba también en llamada. Por eso nos alejamos. La próxima, te llamo cuando me haga el amor y te despejo dudas. Cintia Fernández, entre el amor y la guerra. A ver, tiene una obsesión con decir que hace el amor todo el tiempo. A ver, más, no lo explique. Están abotonados. Estamos abotonados. Segundo, mi novio y mi futuro marido, colgate un cartel que diga me estoy por casar, me estoy por casar, lo logré. Empieza bien el descargo y termina yendo a un lugar porque, viste, mandala a la mierda, es una despechada. ¿Qué te subiste? Y ponele que te está dando la ex de tu actual que evidentemente está despechada, está enojada. Obvio. Y es verdad que busca laburo en el cantando, es verdad que quiso ser panelista. Es un error lo que hace. Pues se mete con Cintia. El enojo acá de ella debería ser con Roberto. Sí, claro. No le quedó clara. Cintia no tiene nada que ver. Punto uno. Y segundo, ¿para qué se victimiza y diga la situación económica? No me podía pagar el estudio. Hay un montón de gente que no tiene un mango y trabaja y va a la universidad pública. O sea, yo no digo que Cintia tenga que estudiar, ¿eh? Cada uno de su vida es lo que quiere. Lo que ella siente, me parece, es que la usa un poco para ir a todos lados porque esta pelea también le suma a la otra. Ya sé, pero ¿para qué le contesta todo eso? Aparte de decir, no estudié por ese momento, no se me ocurrió, era bailarina y ahora se me dio por estudiar. Punto. No le contestes. Y se acumuló todo el tema de la pelea con él, ahora lo de la ex y... Claro. Lo que sí la otra chica, la otra señora, reboleando el título por la cabeza. Me parece una desubicada de la otra. Bueno, pero no da tampoco que se la agarre con la ex del... Pero sí, la ex... ¿Por qué no? Porque es muy pronto que se separó. Es como... La herida está abierta. Pero la mina no la está atacando. Sí, la está atacando a ella. ¿Dónde la atacó? Con el posteo. No, le puso que... Le pone la influencia a la universitaria. Vamos a ser una compañera de estudio. Un ejemplo para tus hijas. ¿Qué se mete en su matanero? Este es impecable, Cintia. Claro, fue fuerte. Estaba buscando cerrado. Y bueno, pero Cintia también la venía bardeando antes. No, pero me parece que... Sí, dijo varias cosas. Cuando ella fue a reclamar la cuota alimentaria, Cintia salió acá a hablar y a decir que vaya a trabajar, que haga esto, que haga lo otro. Sí, se obvia. Y la equipa estaba reclamando lo mismo que reclamaba Cintia en su momento. ¿La cuota alimentaria? Si el tipo no le paga la cuota alimentaria. No le paga, no puedo creer. Él dice que tiene todo arreglado y que le paga. Está todavía con abogados eso. No está arreglado. Bueno, porque por ahí ella quiere más de lo que el tipo está ofreciendo o le puede dar. Porque ella tenía un arreglo con su marido de no trabajar para cuidar a sus hijas. Entonces ella se queda fuera del sistema, el tipo se va y bueno... ¿De qué sistema? Claro. Es arquitecta. Es arquitecta. Te voy a decir una cosa, Fer, en esto no la puedo bancar. Chicas, cuando nosotras nos casamos y hacemos un acuerdo tácito, porque no hay un acuerdo firmado, yo le dije a Diego, vos andas a jugar y yo cuido a los pibes, si me separo me jodo por boluda. Te van a dar la cuota alimentaria. No, si el tipo la dejó. No, bueno, te deja, no te quiere más. Vos no podés estar esperando toda la vida que un tipo te mantenga porque vos acordaste criar pibes. Pero cómo que no, si vos arreglaste eso y el tipo de un día para el otro te desca. Lo que tiene manera de encontrar. ¿Quién te mantiene? No, pero pará, o sea, vos no podés firmar.